La campaña corporativa contra los precios cuidados y la visita de Samid a 678. Los supermercados y los grupos mediáticos que tienen negocios en común, realizan una intensa campaña con el objetivo de hacerle creer a la población de que los precios cuidados no sirven para nada. ¿Es precio cuidados o cuidado con los precios? ¿Quiere que controlemos los precios? ¿Por qué tenemos que controlar los precios? Es mentira que hay precios congelados, cuidados o como le quieran llamar. El gobierno le ha echado la culpa a muchísima gente. Los supermercados están muy preocupados porque la imagen cae en picada. Esta pantomima de los precios cuidados que va al fracaso sin ninguna duda. Lo llamativo de los precios cuidados es que uno tiene que, está bien, se supone que es la canasta familiar, pero uno tiene que comer lo que para otro parece que es lo que tiene que comer. Y capaz que para uno tiene ganas de comer un pescado y no está en la canasta familiar. O sea, es como que van separando cada vez más los sectores. No, no, es que uno trata de proteger al más desposeído, al que menos tiene. Yo no, los que estoy preocupado son por los que menos tienen. A la gente nuestra la están robando, le están cobrando tres y cuatro veces más lo que vale la mercadería. Un hombre que transita nuestro país y que trabaja y gana cuatro, cinco, seis mil pesos, yendo a los supermercados no puede vivir. Si paga lo que realmente vale la mercadería vive bien. Lo que sucede es que tenemos muchos espacios dentro de nosotros. Hay muchos que descalifican, se vio la cantidad. No tiramos todos juntos, desgraciadamente. O sea, estamos todos esclarecidos. Pero hay una cantidad de compatriotas nuestros que juegan para el otro lado. Culpando a los supermercados, colocar la culpa afuera. Culpando también a empresarios. La idea es básicamente mirar para otro lado, como lo están revelando las sanciones que hoy se han conocido a los supermercados. O sea, para ustedes el problema de la inflación la provocan los empresarios, no el gobierno con sus políticas. Este gobierno le ha insistido fuertemente en la política de fortalecer el mercado doméstico. Y fortalecer el mercado doméstico significa que todos consumen. Uno tiene que estar atento para impedir que estos personajes, que muchas veces se benefician a corta de lo que... Bueno, yo les quiero preguntar muchas cosas. Discúlpeme que no interrumpa. Bueno, yo les quiero preguntar muchas cosas. Discúlpeme que no interrumpa. Todos estos tipos que están carterizados, tomen cualquier producto y vale 4 pesos, pero fíjense, ninguno lo vende a 8. Los 29, 32, 37. Se juntan una vez por semana en la cámara de los supermercados, donde Coto es el presidente, y da la directiva. Bueno, vos ponelo a 29, vos 32, vos... Ninguno lo pone a 8 pesos. Ninguno de ellos se enfrenta. Hacen de cuenta que pelean, que se yo, pero todo mentira. Siempre tenemos y para los nuestros que trabajan para ello. Pero fíjense lo que usted mostró, es evidente. Descalifican todo. Ah, esto no va, esto no va, lo otro no va. Lo descalifican, esto no sirve. Hola, Flaga. Buen día, Javier. Buen día, Marcelo. Acá hay una sola política antiinflacionaria, que es el enfriamiento de la economía. Lo de los precios cuidados es para la agilada. Los precios cuidados es para la agilada. Eso obviamente no funciona. La demanda de productos de precios cuidados aumentó hasta 700%. O sea que la gente está buscando esos precios cuidados, como no podía ser de otra manera. Los precios cuidados es para la agilada. Cuando se dice que es para la agilada, el que lo dijo es un economista muy serio. A nadie le gusta tener inflación, ¿no es que...? No, no, pero sí, no, te gusta porque no chicas oías de gasto público. Precios cuidados, eso es para la agilada. Eso es para que nos distraigamos sobre ese tema, para que la cámpora vaya a hacer política. Creo que tienen que dar señales en términos de gasto público más terminantes. Hay un tema de espilfarro, aumento del gasto público. Esta es una obsesión, pero es una obsesión de la derecha, ¿no? Es decir que cuando suben los precios hay que bajar el gasto público. Es una forma bastante perversa responsabilizar al Estado por el movimiento de los precios, que tiene un doble movimiento. Responsabiliza al Estado, trata de echarle a la gente, a ponerla en contra, enfrentar al Estado. Y desresponsabiliza a los empresarios y a los comerciantes. ¿Qué posibilidades hay de que se reduzca ese gasto público, que es uno de los elementos esenciales para que baje la inflación? Una política de combate contra la inflación. Eso implica achicar un poquito el gasto público. El gasto público subió y es un problema para el control de la inflación y afecta también la vida diaria de los argentinos. Cuando piden que baje el gasto público, a mí me encantaría saber qué elemento del gasto público quieren bajar. Sabiendo que las porciones más importantes del gasto son las jubilaciones, la asignación universal por hijo, la educación, que hoy alcanza seis puntas del PBI, la salud. Entonces, que se saquen la máscara y digan qué es lo que quieren bajar. Cada supermercado gana un millón de dólares por mes. ¿Dónde la invierten? Porque si ganan la plata acá, de última, bueno, y la reinvierten en el país y producen más, y compran un campo y tienen genética, y compran vacas y enriquecen el país. No, no, se las llevan todas para afuera. Y las próximas generaciones, en nuestro país tenemos 40 millones, mañana van a tener 50, nadie le da trabajo. Si reinvierten bien la ganancia en nuestro país, es bárbaro. Pero no reinvierten un mango. Se las llevan todas para Francia, los otros se las llevan todas para Estados Unidos. Se las llevan para la casa de ellos. 6, 7, 8, casi en soledad. Es el único que muestra cómo las grandes cadenas tratan de estafar a la gente y cómo viene el cumplimiento con el acuerdo en base a nuestro relevamiento. Veamos este ejemplo contundente. Yo vengo a hacer las compras y me anoté los precios que tengo que conseguir, las verduras y las frutas. Y la verdad es que hay muchísima diferencia. ¿Qué precios? De los precios cuidados. Ah, de los precios cuidados. El morrón, que tiene que estar a 30 pesos, acá está a 70. Hay mucha diferencia de precios. Después, la... ¿70 pesos? Sí, no. Mirá, te lo muestro. Vení, vamos juntos. O sea, está en el acuerdo y no se está cumpliendo. Pero así, un montón de productos. Pero la manzana pasa lo mismo. La pera está 10 pesos más de lo que debería estar. Pero la manzana es la que... La manzana es la de precios cuidados. Sí, los precios cuidados. Mirá, tiene que estar a 11,54 la manzana. Vamos. Te juro, esta dice, tiene el cartel de precios cuidados todos, pero está en otro precio, 14,99. ¿Por qué sale 70 pesos un morrón que en el mercado central lo conseguí por 10? Chequeo los precios y lo mandamos a la gente que lo pueda corregir. ¿Y para cuándo los podés corregir a los precios? Así vengas a las compras. Y a los dos días, el ají está 29 pesos con 50 el kilo, la papa 5,54, la manzana 11,54, pera 9,94 y zanahoria 6,68. Todos a precio cuidado. En uno de los relevamientos se dio una conversación entre un productor de 678 y un empleado. Para preservarlo no mencionaremos su cargo ni el nombre del supermercado y distorsionaremos su voz. Lo que no hay es de precios cuidados. ¿A qué se debe? Si pudiera te lo diría. No sé por qué no lo mandan. Pedimos y no lo mandan. ¿Vos 10 pesos? Yo 17,8. No, me imagino. Sí, nos tracharon. Sí, sí, porque no se está cumpliendo. No, no se está cumpliendo. No, pero yo te voy a decir la verdad. Sí. Nosotros laburamos acá. Sí. No, no, somos laburadores. Sí, sí. O sea, lo único que por ahí nos jode un poco, o sea, de toda la situación esta, es la propotencia que viene a alguno. No digo como vos, porque la verdad es que vos viniste está todo bien. No, no, pero te lo digo bien porque... Pero la propotencia que viene, ¿viste? O sea, vos me estás hablando bien. Por ejemplo, ayer, vinieron, o antes de ayer, y lo agarraron a un pibito que... Sí, 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 sí. Hablando entre nosotros, es un repositor de una roblería. Te entiendo, te entiendo. Yo, hace 20 años estoy laburando en esto. Ese es como repositor, yo no vengo ni de universidad. O sea, yo soy un laburante mal. Yo trato de mantener un buen clima laboral en todos los casos. Sí, sí, sí. Y vienen de afuera y nos maltratan, como si fuéramos, ¿entendés? No, que no. ¿Y sabés dónde tienen que arreglar estas cosas? Y me encantaría que lo digan. Lo tienen que arreglar entre los caños, arriba, loco. Nuestro objetivo no es molestar a los trabajadores de las cadenas, sino exhibir cuándo las mismas quieren perjudicar a la gente. Y como venimos diciendo, si algún supermercado toma una represalia contra algún empleado, 678 lo denunciará. Además, estamos intentando concretar entrevistas con los dueños y o CEOs de las grandes empresas para charlar sobre estos temas. Así vienen las tratativas por ahora. Usted se ha comunicado con Cencosud Sociedad Anónima. ¿Te habla Leonel de la producción del programa 678 de la Televisión Pública? Sí. Estamos viendo la posibilidad de contactar para una entrevista a los CEOs de las diferentes cadenas de supermercados y, bueno, queríamos ver la posibilidad de tener una entrevista con Matías Videla Solá, el gerente general de Jumbo y de Subvea, Disco. Él ahora no está. Está justo en un almuerzo con la Presidente por el tema de la visita de la Presidente de Chile. Ajá. Pero, ¿me dejas tu teléfono? ¿Sos tan amables? Sí, te dejo. ¿Y esto es para salir al aire? Sí, es para hacer una nota. Es para hablar sobre precios cuidados, sobre el cumplimiento en el supermercado, en los tres supermercados, sobre la cadena de valor. Esos serían los temas a tratar. Listo, yo le digo sin falta. Mañana te llamo. Bueno, te agradezco. Usted se ha comunicado con Carrefour Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Te hablo de la producción de 678. Yo estábamos llamando para ver la posibilidad de contactar a Daniel Fernández, CEO de la compañía, para realizarle una entrevista. ¿Tendrías que hablar con MDG 4811? Sí. Sí. Luciana se llama. Gracias por comunicarse con MDG Comunicación e Imagen. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te llamo de la producción del programa 678 de la Televisión Pública? Nuestro objetivo es concretar entrevistas con los CEOs de todos los supermercados. Lo que nosotros hacemos es enviar los pedidos de notas que tenemos a la empresa. Ok. Si querés, me podés enviar por mail pedidos, yo se los reenvío, obviamente. Y yo apenas me contesten, yo te aviso. Hola. Hablo de la producción del programa 678. Estábamos queriendo pactar una entrevista con Horacio Barbeito, el CEO de Walmart de Argentina. Es para hacer una nota. Sí. Es sobre precios cuidados, sobre el cumplimiento en el supermercado, tanto en Walmart como en Chango Más, y bueno, sobre las cadenas de valor, básicamente. Mirá, dejame que lo veo. Yo te prometo que lo vemos con Horacio y te doy una respuesta. Si querés llamame mañana a la tarde o el miércoles a la mañana, ponle más tardar. Bueno, vuelvo a llamar entonces. ¿Te estoy llamando de 678, el programa de la Televisión Pública? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, buen día? Primero te quiero contar que estamos grabando esta conversación. Y el llamado es para ver la posibilidad, para contactar al señor Alfredo Cotto y realizar una entrevista con él para hablar en relación a los precios cuidados, al cumplimiento del acuerdo, a la rentabilidad de los supermercados. El pedido de entrevista lo podés hacer directamente a través de la página cuando envíes la solicitud de entrevista por la página. Eso se deriva internamente al sector que lo evalúa para darte una contestación. ¡Suscríbete al canal!